Está al lado del gorila, está al lado del gorila Y Sergio no contento, está al lado del gorila, se sienta al lado del gorila Para que el gorila lo abrace, porque el gorila lo quiere abrazar a él Tiene este acierto parecido, ¿te parece algo al gorila? Ahí está Sergio, de los que le mandaban a la culeada con que se iba a cazar La cristiana le dio para la iglesia, ahí está Sergio tiene un parecido con el hombre de la máscara Ahí viene la raca cuando no come la venda Muy bonito está el lonacho Con cuestiones del maya y esta mierda ¿Ah? Le da al palomo Oiga, es un montaje para que se vea como le dan esto de aspecto Le da alegría a esa ruedona Vamos a manejar, mira Mira que bonita la subida ahí, ve ¿Ah? Una subida bien bonita Sí, una manquita bonita Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Es una subida bien bacana Y bonita, y bonita Este es un espectáculo aquí adentro, ¿sí o no? Ajá Ah, que bonita fe, mirá Vamos a tomar café ahí Vista Y genial ön, violencia Ah Tenemos una franca de sirva ¿En qué? Que le están proponiendo su curso aquí extra Para subir Y sus planes de todo No, no, no No, no, no No, no 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 Ah, esto es un parque, mirad Es un parque, huevo Es un parque, huevo Muy bonita, mano No, 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 no Ah, esto es un parque Un parque Un parque Un parque Agree Ahí está pues yo, como no pudo vender la casa, se paró frente al gorila, y yo pasó para una fuente de terror, otro gorila, y aquí el hombre está dispuesto a abandonar es un sitio tranquilo, relajado, como ustedes pueden ver, se fue construido realmente fantástico, con unos paltajes bien bonitos, y Sergio Agamillo que va caminando, en vez de estar en casa está trabajando, se viene para acá, los clientes llaman y llaman, y el otro nos ayuda, porque se le está ganando nada, a ver... en serio, cuánto cabrón es cabrón, la central es ahí... en serio, cuánto cabrón es cabrón, la central es ahí... hay un cocodrilo metrático, vivo, el hijo de puta, que cuando le ve a uno, vamos a que va a hacer uno, chequea, abrió la boca, ahí va a abrir la boca, le está mirando, está mirando a Sergio, Sergio le está haciendo mala cara, abri la boca, se está embarazando el cocodrilo, se me gastó, se me gastó, abrió la boca, le abrió, hola lejos, Sergio, hay un cocodrilo, hay un médico hispano, hay un médico hispano, hay un médico hispano... está mirando, lo heöre, hay un médico hispano, que el해 con su que yo me agaré el médico hispano y la vida. va a hacer mis manos, at 1400 de decentemente, real, todo el sparks de la tierra, alzamos los sell vimos, con su trabajo, y si tu en estas sont desnadas las ena de las viajes que vamos a le기려고,